Seguimos en esta tertulia de este miércoles 6 de octubre de 2021 con Oscar Sarlo, Agustín Iturralde, Patricia González y Leonardo Costa. Vamos a el segundo tema que tenemos previsto en la agenda hoy. El fiscal de corte, Jorge Díaz, renunció ayer a su cargo cuando todavía le correspondía a continuar hasta abril del 2022. Díaz explicó que tenía la decisión tomada desde el año pasado, pero en aquel momento la aplazó porque estaba vacante el cargo de fiscal adjunto y por lo tanto no había quien pudiera realizar la transición. Desde febrero pasado la fiscalía adjunta la ocupa Juan Gómez, que será quien establece y quien establecerá la transición hasta que el sistema político designe al nuevo fiscal de corte titular. Termina así el ciclo de Jorge Díaz que, como fiscal de corte, lideró en 2017 la implementación del nuevo Código del Proceso Penal. Hablando ayer en conferencia de prensa, Díaz repasó los hitos de su ciclo, particularmente aquella reforma que fue dificultosa y estuvo rodeada de polémica. Los hechos, los hechos, porfiados ellos, destruyeron el relato que se instaló por parte de algunos sectores de que este era un código pro delincuente que ataba de manos a la policía y que aumentaba la inseguridad. Según el diario El País, en base a comentarios de allegados a Díaz, otra razón que llevó al fiscal de corte a renunciar al cargo antes de finalizar el periodo que le correspondía fue que debía comenzar una nueva función en la actividad privada, para la que no podía esperar. Bueno, desde el espectro político varias figuras o saludaron lo que había sido su trabajo, su tarea, o volvieron a cuestionarlo, ¿no? Como lo han hecho en los últimos años. Ahora en todo caso les cuento más detalles, a ver algunos comentarios que han surgido en el elenco político, pero los escucho a ustedes. A ver, ¿quién arranca, quién empieza, los abogados de vuelta? Bueno, arranco yo por comprenderme las generales de la ley en cierta forma, porque soy amigo de Jorge, o sea que parte del proceso de su renuncia lo viví previamente en charlas como amigo, ¿no? O sea que de alguna manera... ¿No te sorprendió? No, 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 conocía hasta la hora que me recibe el presidente de tal hora, o sea sabía cómo era, pero por razones de amistad nada más. Pero más allá de eso, destacar dos o tres temas que creo que son relevantes. Primero, que es poco común que un funcionario público diga, termine todo lo que tenía que hacerme voy antes, eso es poco común en la actividad pública en general. Segundo, que obviamente es un individuo que toda la vida se dedicó a la administración de justicia, siendo juez y después como fiscal general, y bueno, y siendo joven en términos uruguayos de 54 años, ahora decida ver qué hace de aquí en adelante, y sobre todo también irse en un momento donde no existen cuestionamientos serios en cuanto a su gestión o en cuanto a lo que ha sido la reforma. La reforma que hizo Jorge en su gestión creo que son tres, cuatro cosas importantes. Primero, una reforma de la fiscalía en sí mismo, que creo que es una reforma trascendente. Segundo, una reforma del código, que también es trascendente. Y tercero, una lucha por comunicar lo que era la fiscalía, lo que son los procesos y las garantías que se deben dar a los ajusticiados, que me parece que también es relevante. Por supuesto que las críticas vienen básicamente de Cabildo Abierto y de algún otro sector que digamos que si no lo criticaran sería raro. Pero lo que sí hay que destacar es que el sistema político lo votó por unanimidad ya en el 2012, en una iniciativa del Poder Ejecutivo del momento, y que supo sortear creo con bastante éxito el cambio de gobierno, siendo legal institucionalmente y esperando que hubiera un fiscal adjunto para poder renunciar. El desafío que tiene ahora el sistema político es, ¿se va a poder generar tres quintos para decir un nuevo fiscal o vamos a tener que seguir en este interinato, en una buena, porque creo que es una muy buena persona y un muy buen fiscal Juan Gómez? Bueno, a mí me tomó un poco por sorpresa porque en realidad, si bien es cierto que había anunciado eso con tiempo, no se había hecho efectivo en varios meses y la verdad es que yo había escuchado que el nombre de Jorge Díaz entraba en una mesa de negociación de todos los cargos, las vacantes que se van a producir en órganos de contralor, digamos en términos generales, es decir, Suprema Corte, Tribunal del Contencioso y la propia fiscalía entre octubre y los primeros meses del año que viene. Y eso está siendo objeto de negociación. Hay una comisión muy reservada, un pequeño grupo, digamos, muy reservado que está negociando eso. Y tengo entendido que el nombre de Jorge entraba en esa lista, ¿no? Sí, quien tenía alguna resistencia ahí en esa negociación con respecto a su nombre era Cabildo Abierto, ¿no? De vuelta. Bueno, sí, seguramente sí. Cabildo Abierto no era el único enemigo que tenía, había otros... El exfiscal Gustavo Subía, por ejemplo, también era otro de sus ferros críticos, ¿no? Este, llevó una batalla frontal contra Díaz y Viana también, ¿no? Aunque Viana no estaba dentro del sistema político, claramente estaba apedreando desde otro lugar, pero también le había llevado una guerra frontal, ¿no? Pero esto muestra también cuál es el tipo de confrontación que había. Son, este, más bien grupos que o tienen vinculaciones familiares o cierta nostalgia con el proceso cívico-militar o padecen las consecuencias de los juzgamientos que ha habido, ¿no? En el caso de Cabildo Abierto es su electorado, parte de su electorado es ese, ¿no? Entonces es lógico que tengan una actitud de confrontación con él. En el caso de Subía y de Viana había una cuestión con la estructura interna de la fiscalía o con la estructura institucional directamente que lo llevaba a confrontar. Bueno, a mí me parece que, pasando rayas sobre esto, yo diría que ha sido una gestión exitosa. A mí me parece que fue un personaje raro en el ámbito de los organismos de Contralor por el tipo de liderazgo que tuvo, ¿no? Es decir, que llegó poder, no solamente lograr que se aprueben ciertos cambios institucionales como fue la reestructura de la fiscalía del Estado como ente de servicios descentralizados, la aprobación del código, sino además ponerlo en funcionamiento. Por eso implica, realmente requiere liderazgo en un ámbito en el cual justamente lo que no pueden haber son difíciles de admitir los liderazgos, porque cada estructura de estas, sea el Poder Judicial, sea el TCA, sea la fiscalía, los supuestamente subordinados reclaman la autonomía técnica y esa cosa que se maneja a veces en términos tan absurdos, porque se soslaya lo que es la autonomía técnica de cada uno. Entonces, parecería que ejercer un cierto liderazgo es muy difícil. Y además hay que negociar con el sistema político, porque hace falta presupuesto, y todavía la comunicación, como bien señaló Neco recién. Bueno, en todo esto, yo no puedo decir que haya alcanzado el 100% de lo que se proponía, pero la verdad que se manejó muy bien, demostró dotes de liderazgo institucional que es fundamental. Y viendo la edad que tiene, yo creo que se va a seguir hablando ahora, cumplirá con sus compromisos empresariales o intereses particulares durante un tiempo, pero que el sistema lo va a volver a llamar en algún momento, no tengo ninguna duda, porque estos valores así no son fáciles de encontrar, y que haya mantenido un buen diálogo con la mayoría del sistema político. Esto es un capital de la República, digamos. Así que yo, por un lado, aplaudo la gestión que tuvo Díaz, y creo que quedan más días todavía. Hablando de repercusiones, decía yo en el sistema político, bueno, mencionamos quienes lo cuestionaban, pero, por ejemplo, a ver, dos ejemplos. Alguien que destacó su figura fue el intendente Canelones, ¿no? Llamando a Orsi, o el senador Charles Carrera del Frente Amplio. Orsi escribió concretamente, se retiró de su cargo un gran protagonista de la vida y la institucionalidad republicana, que dejó un marco muy importante en la justicia. Y después, Gustavo Penadez, el senador del Partido Nacional, dijo que calificó a Díaz como el hombre indicado para el momento indicado y resaltó su lealtad institucional y el servicio que dio a la Fiscalía. Dijo Penadez, podremos y podemos estar de acuerdo o no con sus opiniones o sus directivas al frente de la Fiscalía, lo que no impide que reconozcamos que cumplió una buena tarea. Sí, yo, retomando un poco esto del planteo de Neco, creo que hay una noción general en el sistema político de que era un buen tipo, ¿no? Y que era una persona con la que se podía discutir, hablo en pasado, ¿no? Que se puede discutir, que se puede construir. Creo que eso es importante y a esto que trae Oscar hay una discusión, un debate súper interesante sobre el liderazgo de otros actores dentro del sistema que tienen otros roles que no necesariamente es el del partido político, ¿no? Y pienso en el rector de la universidad, pienso en Petit, ¿no? Pensaba en Petit, o sea, pienso en personas que tienen roles súper importantes en la construcción de la República del sistema, que tienen liderazgos y que no separan desde la perspectiva de los partidos y que la República necesita a esas personas. ¿Eso es discutido? Sí, siempre hay gente que le gusta, gente que no. Creo que sí, en las generales vemos de los partidos que tienen más adhesión a la democracia, una perspectiva y un punto de vista de valoración del trabajo de Díaz y bueno, y algunos partidos un poco más, algunas posiciones un poco más siempre en el límite de lo que está bien para la República y lo que no, por lo menos a mi punto de vista y eso creo que, que tal, que las declaraciones de Subía son de mal gusto, o sea, son de mal gusto para la democracia en general. Es una opinión que defiendo profundamente, creo que además desde Cabildo Abierto este del planteo de pro delincuente me parece injusto, ¿no? Porque en la lectura del debido proceso es una discusión que se habilitó, la discusión de los fiscales habilitó una discusión pública de que eso es lo importante, que nosotros digamos, bueno, sí, hay gente que tiene que ir presa por, está, pero tiene que haber un proceso para que esa persona se respeten sus derechos a poder demostrar o no, y en ese proceso hubo un planteo súper interesante en el trabajo, por ejemplo, con la unidad de víctimas. Yo, que trabajé mucho tiempo en los temas de violencia basada en género, el rol que tuvo la unidad de víctimas de violencia con Mariela Solar y con gente súper comprometida ahí adentro fue muy importante, o sea, fue muy importante para cómo entraba y cómo encajaba entre las dificultades que teníamos nosotros con el sistema de justicia, ¿no? O sea, el poder ejecutivo y el poder legislativo y la negociación con el sistema de justicia cuando el caso está en concreto, los fiscales tienen un rol ahí, a trabajar en cómo se unen las piezas, y creo que él dio una batalla ahí, que fue una batalla importante para la discusión del sistema. Creo que lo que queda para mirar para adelante es, pienso también como un paréntesis, qué difícil que es para estas personas con estos liderazgos que también seguramente tienen opiniones políticas y también seguramente tienen su propia ideología y pensarán que un gobierno está mejor que el otro, ¿no? Y tenés que bancar. Yo escuchaba el otro día a Petit en la entrevista que le hacía a Emilio, hablaba muy bien de uno, muy bien de... O sea, tratan de tener un punto intermedio, más allá de que vos tenés un punto de vista. Entonces, creo que eso en un momento también entra en tensión. O sea, a mí, así, visto de afuera, me parece que tengo la impresión de que a Díaz le queda lejos, un poco lejos, algunas políticas del gobierno. Capaz que es un punto de vista que tengo yo y Díaz diría, no, no tiene nada que ver y no tiene nada que ver con el gobierno y me caen bien las políticas que están llevando adelante, pero decido irme igual. No quiero dejar de decirlo porque me parece que eso está en lo bajo, o sea, viene en el planteo de, bueno, en realidad es un tipo que no le queda cómodo ser el fiscal de corte en el gobierno de la coalición de la derecha. Ese es un... Pero dejamos de decirte una cosa. Él, por ejemplo, con Jorge Larrañaga en particular, se llevó mejor que con Bonomi. Sí, trabajó muy bien. Pero no tiene que ver con un tema ideológico, obviamente. Tiene que ver con cuestiones personales, me da la impresión. Y un tema interesante, Pato, para que lo veas, yo a Jorge lo conozco desde el año 85, cuando entramos a facultad. Él militaba en la organización de izquierda y yo en la organización de colorados. Tuvimos unos años de militancia donde incluso hace poco recordaba una lista única en unas elecciones universitarias entre CGU, Avanzar Estudiantil, que éramos nosotros, y la 14 de agosto, que hoy es el Freselmi, supongo, no sé cómo son las fuerzas ahora, e hicimos una lista única y nos entendíamos porque había causas que eran comunes. Yo creo que parte de lo que fue esa generación, el padre de Agustín es otra persona que estuvo en esa generación, construimos políticas universitarias a nuestro nivel, muy micro, pero con un nivel de tolerancia y con un nivel de objetivos comunes, que creo que fue parte de una construcción de una generación donde Juan Miguel Petit de alguna manera también estuvo, donde Jorge Díaz estuvo, que nos hacía poder tener objetivos concretos en materia de políticas públicas sin importar quién estaba del otro lado. Yo voy a contar una cosa, es decir, yo cuando estuve en el gobierno, un día me presentaron al hijo de Esteban Valendi para trabajar conmigo, y trabajó conmigo, pobre fallecido, y hablando un día con Jorge Valle, le digo, Jorge, mire que voy a traer a fulano, ¿y cuál es el problema? Yo creo que ese Uruguay de la discrepancia, y como bien tú decís, capaz que él discrepaba con alguna cosa, pero es posible construir espacios comunes, es lo que nos hace falta en Uruguay. Porque, digo, momentos para estar en desacuerdo, tenemos todos. Lo difícil es tratar de hacer momentos para estar de acuerdo, aunque sean pequeños detalles. Ese para mí es el valor justamente de lo que tú decís. Poco a poco para agregar, pero creo que sí, que claramente se fue una figura que primero se fue en paz, se fue en calma, tenía una decisión tomada, se arruinó con el presidente, le dijo a mi voz. No pasó nada raro, que en algún momento, o sea, cuando se reunió con el presidente y renunció, parecía que había pasado, no pasó nada, era una decisión que él tenía tomado, por cómo había sido su proceso de trabajo, creo que eso también... Además dio esas explicaciones, ¿no? De como que lo hizo muy en orden, bueno, hasta ahora, hace tiempo que le había tomado. Juan Gómez sabía el rol que le iba a tocar. Y creo que eso también es parte de la buena institucionalidad del país. Creo que hay un proceso, una reforma del proceso penal muy importante que lideró, que ha tenido críticas, sobre todo expós, ¿no? Porque cuando uno mira lo que pasó en el Parlamento cuando se discutió esto, todas las cátedras, todos los especialistas decían que Uruguay necesitaba hacer eso, necesitaba separar el proceso acusatorio, bueno, no quiero decirlo mal, pero separar el rol de la fiscalía, del juzgamiento, y bueno, lideró eso, creo que eso es muy importante. Y bueno, y un poco lo que decía Patricia, que está sobrevolando y me parece importante como ponerlo sobre la mesa. Jorge Díaz tiene un origen de izquierda. Todo el mundo sabe que tenía militancia de izquierda, de joven, y que probablemente sus ideas no estaban tan afines quizás a este gobierno y trabajó con todo el mundo desde su rol. Y también del otro lado, que creo que hay que decirlo, Jorge Díaz lo votaron todos los partidos políticos. A pesar de su origen venía, del partido que venía, salió, no hubo que esperar, salió por esa mayoría especial que requerían apoyo de todos los partidos. Y creo que también ese es el Uruguay que hay que cuidar y que preservar. No importa vos de dónde venís y creo que vos sos la persona indicada para este rol. Y bueno, ojalá podamos tener como más de esa generosidad y esos acuerdos entre todos hacia adelante. Oscar, quería decir algo respecto a lo que comentábamos. Es evidente que Agustín acaba de referir otro caso más de legislación, el Código de Proceso Penal, que vino, digamos, impulsada desde organismos internacionales. Es decir, cada vez más es así. Sí, lo habremos hablado, Oscar, en las mesas de juristas. ¿Te acordás cuántas veces estuvo esto como el tema de discusión? Pero volviendo a eso, lo mencionaban al pasar, en un momento fue el que se puso la reforma al hombro, digamos, ¿no? Quedó como la figura, sobre todo en la instrumentación, como la figura que llevaba la reforma y que en sus primeros tiempos fue muy cuestionada, ¿no? Porque tuvo problemas en su instrumentación. Y creo, ahí todavía me quedan algunas dudas de la evolución del delito, en alguno de los años, si puede haber tenido algún peso. Bueno, él ayer se encargaba de decir eso, ¿no? Como el tiempo me dio la razón de que esto no era una reforma pro delincuente. Yo no creo que es una reforma pro delincuente, ni muchísimo menos. Creo que probablemente había cosas para mejorar, y probablemente siga habiéndolas, pero creo que si era un camino, me parece que no es justo hacer un camino donde había consenso político y académico, y que lo hubiera tenido que aprender, bueno, lo emprendimos, surgen problemas, habrá que ir los emendando, ir perfeccionando, pero lo que me parece no justo es después de que pasa algo mal, ya, no, qué horrible que pasó, porque cuando lo discutimos, más o menos estábamos todos de acuerdo. Hay un aspecto que se le cuestiona, es su alto perfil mediático, entre otras cosas. Ah, para mí eso es muy bueno. Para mí es muy bueno. Es muy bueno porque si no, ¿quiénes tienen el perfil mediático? ¿Quiénes hablan el nombre del Estado? ¿Hablan solo las personas que representan los partidos políticos? Bueno, tiene que haber otros nombres, o sea, tiene que haber otras personas. Lo mismo me pasa con la universidad, lo mismo pienso del comisionado parlamentario, o sea, creo que está bien y que está bueno, y que ponen arriba de la mesa discusiones y tensiones del propio sistema político. O sea, el sistema político tiene tensiones, ¿no? Yo qué sé, la reforma del financiamiento de los partidos políticos, siempre digo lo mismo porque es una cosa que me indigna, no hay ningún partido que le importe eso. Bueno, alguien de algún lado tiene que estar diciendo, che, esto es un problema. Y lo mismo con la reforma de las cárceles, o sea, lo discutimos el miércoles pasado. Todos decimos, las cárceles son un problema, de todo el relato, el discurso, pero después a la hora de pagar el costo político hay que decir, bueno, voy a asignar todo este presupuesto para resolver el problema. Ningún partido hizo eso, ni el Frente Amplio ni la coalición. Por más de que yo pueda decir, bueno, se hicieron más cosas, me parece mejor lo que hizo el Frente Amplio, lo puedo decir, pero si se invirtió en una política de cárceles, no. Bueno, alguien tiene que decirlo desde algún lado, porque si no, o sea, creo que son elementos de tensión del sistema, pero de la tensión para construir, ¿no? De la tensión, ¿cómo tensiona de forma productiva el sistema por adentro si todo tiene que ver con la alineación del partido? Que sí creo que tiene que haber alineaciones de partidos y que me encantan los partidos, no estoy hablando en contra de eso. Digo que es parte de un condimento y de un complemento para la construcción de la República que es súper importante. ¿Ustedes cómo veían eso, la exposición pública que tenía? No, no, no tengo claro el tema. En algún momento a mí me hacía un poco de ruido el perfil, reconozco, pero no tengo claro si no tengo... Me parece que es distinto el rol del rector de la Universidad de la República que el de un funcionario vinculado a la justicia del país. Creo que también hay otra discusión que sobrevuela y un poco enganchada con lo que decía Pata, que es, bueno, en muchos países hay el rol de un ministerio de justicia, ¿no? Un ministro de justicia, claro. El ministro de justicia, que está separado, que es una cosa totalmente distinta, el poder judicial, que, bueno, justamente, tiene ese rol, el ministro de justicia, en muchas de las funciones que Jorge Díaz representó en este tiempo, ¿no? De, bueno, ¿cuál es la visión del abordaje de la justicia desde el Poder Ejecutivo, que obviamente también tiene un rol en el tema, además, del poder judicial? Bueno, quizás estoy pensando, el no ver un ministro de justicia, no tener esa figura en Uruguay, bueno, Jorge Díaz suplió un poco eso, pero no me queda claro si es saludable o no el perfil alto. A ver, yo creo que si no hubiera tenido el perfil alto y no hacía la reforma que hizo. Ah, claro. Porque, a ver, él tenía que estar discutiendo contra el ministro del Interior y si no hubiera tenido ese perfil y la buena comunicación porque es un individuo que comunica muy bien, no hubiera podido hacer la reforma porque hacer una reforma política como es la reforma del código de la fiscalía no es meramente la gestión, es convencer a la gente, es decir por qué. Lo que pasa es que en Uruguay el que levanta la cabeza te hay que pegarle, ¿no? Eso te ha salado. Es una cosa, perdón, en el medio de la camada dijeron que iba a ser candidato a no sé qué, que de tal lugar lo habían tentado y todos los hechos, el tiempo le dio la razón de que esos hechos no eran así, pero en Uruguay cualquier persona, a Petit en cualquier momento le van a empezar a pegar porque habla demasiado. O sea, en Uruguay, y sobre todo en el sistema político, porque la gente reacciona a eso, a mí tengo menos minutos que vos, ¿no? Y creen que eso, tener minutos, te da voto, en realidad lo que te da voto es tener minutos y decir algo, si no, no te da nada de voto. Que la gente te conozca no quiere decir que te vote, eso es muy importante. Yo una vez a veces decía Jorge, mirá que te conozcan no quiere decir que te vayan a votar, y es así. La gente dice, qué bueno, y está bueno que también reconozcan un servidor público, pero punto, se termina ahí. No, y eso, una cosa es que me banco la gente que tiene capacidad para comprarse problemas en un país que un poco, en esto de la tibia, somos un poco tibios, ¿verdad? Todos, un poco, esto, el día gris, ¿no? El mundo gris de este país hace que seamos un poco tibios. O sea, de comprarse los problemas como la reforma de, ¿no? La reforma tributaria, la reforma de la salud, las grandes reformas generan una resistencia, yo tengo como presente cuando se instaló lo electrónico, como es el expediente electrónico en la intendencia, la sensación del caos de la administración, del caos, de todo esto no va a funcionar y va a salir todo mal y vamos a perderlo todo hasta las 48 horas que decís, bueno, ven, no, funciona, tranquilos, tiene problemas, hay que sostener una tensión, la tensión del cambio, que a nosotros nos cuesta un montón, que al sistema le cuesta un montón, o sea, hemos hecho, yo creo que grandes reformas, pero después tendemos a hacer más de poner un parchecito para decir, no, no nos vamos a comprar ese problema, entonces la gente que se compra problema para mí es valiosa para el sistema. Ahora, Patricia acaba de dar una hipótesis de por qué la Unión Europea nos puso una lista gris. Por ti, Dios. No estoy tan seguro que sea por eso. A mí me gustaría, Romina, defender otro aspecto del momento que inauguró Jorge Díaz, que fue la defensa de las instrucciones. Porque el tema de las instrucciones a los fiscales, yo creo que fue una construcción importante, interesante, que permite ver la dimensión política, que en el Uruguay cuesta tanto separar lo político de lo partidario. No hay países que se escandalizan, que la Corte tenga una política, que el fiscal tenga una política. Bueno, la política es todo el que gobierna, todo el que forma parte del aparato institucional, tiene que tomar opciones políticas. Y entonces acá se ha hecho toda una confrontación acerca de que la posibilidad de dictar instrucciones a los fiscales violaba la autonomía técnica. Esto es un disparate, perdónenme los que lo lo sostengan, pero digamos, la política no es técnica y hay cuestiones políticas en todas las instituciones y eso no es técnico. Los abogados, los fiscales, los jueces, la parte técnica de su trabajo es estrictamente técnica, o sea, aquello que responde a reglas perfectamente establecidas. Las opciones sobre qué ante la imposibilidad de perseguir todos los delitos todo el tiempo, yo tengo que tomar prioridades y eso es política y eso no es una cuestión técnica, es un enorme error haber discutido eso. Nos podrán gustar o no las instrucciones, pero la posibilidad de dar instrucciones, esto es, de conducir políticamente una institución tan importante como la fiscalía, no se puede discutir y sin embargo se hizo una guerra destructiva con esto, una guerra de odio con esta cosa y que felizmente Díaz triunfó en eso porque se instauró y espero que esto continúe, que no se cambie por una cuestión de saludar a la bandera a los que se oponían, ¿no? Creo que eso tiene que ser así y está bien que sea así, ¿no?